Me gustaría empezar pidiendo algo que parece obvio. Que el resto de partidos que me acompañan hoy condenen la violencia que estamos sufriendo durante esta campaña en los actos de Vox. Solo usted, señora de Ciudadanos, lo condenó en tiempo y forma y se lo ganó a usted ni por la duda. ¿Va a pedir perdón por llamar racista a Castelao? No hay derecho a que una diputada de Vox... ¿Va a pedir perdón por llamar racista a Castelao? No me interrumpa, por favor. No, no, usted no paró de interrumpir. ¿Quiere que le hable de Castelao? Siempre en Galicia. Capítulo 4. Estábamos celebrando o mitin das arengas na Quintana de Santiago e un patriota berrou, viva España. Asíña xurdiron do público uns mozos separatistas e mallaron no interruptor patriota. Eudín, por ver empregado aquel castigo. Posteriormente, la misma obra habla de que... Ten que aprender a leer. Ten que aprender a leer. Es mi intervención. Posteriormente, en esa misma obra, habla de que él habría pegado un tiro en el corazón. Esto solo dice dos cosas. O que usted justifica la violencia o que no se ha leído la violencia. No, que usted no sabe leer y no sabe interpretar lo que lee. Vamos a dejar que continúe. En esta misma plaza de la Quintana, hace unos días, hicimos la pegada de carteles y allí coincidimos con el bloque, la señora Pontón, a unos 50 metros de distancia. Y yo, de verdad, le prometo, señora Pontón, que si algún día alguien le dice las cosas que nos dijeron a nosotros allí, nosotros saldremos a defenderla. Se lo prometo. Si alguna vez alguien, sea quien sea... Yo sé que estos eran los suyos, los suyos y los que justifican toda la violencia. Usted está haciendo acusaciones absolutamente falsas. Sinceramente, a estrategia de extrema derecha. Yo le aseguro que condena la violencia. Condene la violencia, por favor. Y usted me condena la violencia de género. ¿Me puedo continuar? Un señor que está insultando a todas esas mujeres, que le han muerto miles de mujeres en este país, por favor. Y no me insulte a Castelao, porque nunca ni en el Vox podrá hacerlo. Antes de hablar de gobernabilidad y pactos, deberíamos dejar claro que con la violencia no se puede negociar. Y los que estamos sufriendo las pedradas somos nosotros. Hace dos días, mi mujer y mi hija fueron a verme por primera vez, porque como ustedes saben, yo soy un novato, fueron a verme por primera vez a un mitin. Se tuvieron que marchar de la Coruña. Se tuvieron que marchar, porque mi hija empezó a llorar y mi mujer tenía miedo de estar allí. Eso no se puede permitir. Y son ustedes los que llevan toda la vida en política los primeros que tienen que condenar ese tipo de actuaciones. Y hasta ahora no lo he oído de ninguno de ustedes. Como decía, antes de hablar de gobernabilidad y pactos, deberíamos dejar claro que con la violencia no se puede negociar ni se puede ir a ninguna parte. Que sin una campaña limpia no tiene ningún sentido hablar de lo que viene después. Queremos unas elecciones libres. Y espero que ahora, en cada una de las intervenciones, cada uno de los candidatos, condenen la violencia que nosotros estamos viviendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!